¡Suscríbete al canal! Ay, mira, le enseño cómo hace croma, a veces desaparece un poco. Y pues nada, que se ha atrevido a que le haga la reseña a la cara. Ahora ya no se puede estar atrás. Tenéis, antes de que se me olvide, debajo de su cara tenéis su Twitter, su Instagram y la web, su web de autor, para si queréis más información sobre él, y ahí tendréis enlaces para conseguir el cómic, o lo podéis en librería, o lo que sí. Porque ya lo digo, que lo tenéis que leer. Así, en resumen, como luego hay gente que se va a mitad del vídeo, pues bueno, el que llega hasta aquí, que este es el inicio, pues ya sabe que se lo tiene que leer. Bueno, buenas, buenas, Guillermo, que no te he dicho que te saluda la gente, que no te saluda la gente, ¿qué tal? No, no pasa nada. Sí, estoy listo, muchas gracias por tener la paciencia, por invitarme sobre todo, pero también por tu sensibilidad ante que soy un ser pequeño y blandito. Y no sé, eso, gracias, que me hace mucha ilusión. Bueno, a ver qué opinas al final. Bueno, lo primero es decir que compré Siembra, la novela gráfica de Guillermo, de una forma completamente compulsiva, y sin pensar nada, yo estaba fuera, la compré antes de Navidad, estaba ya de vacaciones y me fui a dar una vuelta por el centro y entré en un sitio donde venden cómics, no diré el nombre porque no para eso no me pagan. Y estaba, curiosamente, estaba de espaldas el libro, o sea, estaba por así, con la parte, ahí no se ve. Estaba de espaldas. Y me llamó, y además, justo, no sé, dio la casualidad que lo tenía justo a la altura de los ojos y me cayó la sinopsis justo encima. Y entonces, pues, yo leí esto de que, que es que la sinopsis está bastante bien, o sea, para engancharte. Quien siembra vientos recoge tempestades, las ansias de libertad de los más jóvenes de un pueblo pequeño despiertan tras la decapitación de una Virgen, de la imagen de una Virgen María durante una procesión de Semana Santa, no sé ni leer. La conmoción les embargará en la desesperante búsqueda de su lugar en la comunidad y el mundo, y en la gesta de una masacre. Ahora es que, acaba. Es que es eso, termina la conmoción les embargará a la desesperante búsqueda de su lugar en la comunidad y el mundo, que dices, bueno, pues más o menos, esto ya lo hemos visto en algún sitio por ahí, pero, punto. Y en la gesta de una masacre. Entonces dices, coño, pues esto hay que cogérselo. ¿Fue irte a tuya? ¿La sinopsis fue tuya o fue de...? Porque el que fue a tu hubo un ojo. No, la sinopsis fue mía, pero fue el editor quien dijo, Ah, quien siembra vientos, siembra vientos, recoge tempestades. Y yo, guau, pues verdaderamente sí. Entonces, lo agradezco mucho el tema de la primera parte, pero realmente cuando hubo que describir la obra, que de primera yo sentía que era algo un poco complejo, porque a la hora ya de decisión editorial yo tampoco sabría cómo venderla ni cómo contar de qué va. O sea, esa fue la premisa que yo escribí un poco antes de empezar la historia. Fue un poco que un pilar importante de la historia era como toda una reflexión sobre de dónde nace la violencia. Y un poco en la infancia, porque de nuevo no es nuevo el tema de niños que matan. Entonces, sí que iba un poco como que a mí me obsesionaba. No me obsesionaba, esto suena extrañísimo, pero ¿cómo empiezas a planear una masacre? Si lo tenías ahí. Claro, desde luego yo no sé en qué día vivo, no me sé organizar, cómo voy yo a... Es una cosa como que yo no sabía por dónde coger, si me plantease que no me he planteado nunca. Pero sí nace un poco de esa reflexión y sobre todo de esta reflexión... O sea, porque en Estados Unidos se ve muchísimo el tema de un chavalito, pistola, pero en España las armas no son legales, es más complicado... Que bueno, en Europa, aunque las armas no sean legales, también se ha visto, pues, de niño con ballesta. O sea, la gente encuentra sus formitas, ¿no? Desgraciadamente. Pero vamos, fue un poco dándole vueltas a esos temas un poco macabros y un poco la visceralidad así de la adolescencia, siendo que está muy ligada a eso. Fue un poco estos temas, como que la violencia para mí será algo importante que quizá al final no se reflejó todo lo que podría, ¿no? No es como especialmente sanguinolento, no es como gore, pero... Es la gesta de una masacre. Ahí lo dejamos. Pero luego, además, es que eso, ¿no? Vígenes decapitadas y una masacre, pero vestida en tonos de rosas y tonos pastel, ¿no? Es como que ese contrapunto, ¿no? Que podía fallar ahí. Y yo creo que la verdad es que bastante poco. Que no falla prácticamente nada, ¿no? Se lee súper rápido y el formato es que anima, ¿no? A verte la historia, pero... Ese contraste de esa... Lo que me animó finalmente a cogerlo fue eso. De hecho, no quise casi ni verla, ni darle la vuelta. O sea, al final le di la vuelta para ir a la portada. Pero no quise ojear por dentro porque es que es eso. Digo, ¿qué ha montado aquí este tío? Que obviamente yo ni te conozco de nada. O sea, ni te conocía en aquel momento, ni te conozco ahora, ¿no? Y yo pensé que habrá montado aquí este tío para mezclar, pues eso, el tema religioso, el tema masacre y además con estos colores tan, pues eso, tonos pastelitos, ¿no? Todos muy rosas y muy suaves. Muy blanditos, por así decirte a mí. Sí, a mí realmente siento que siempre he dibujado así más bien tirando a los colores poco saturados y tal. Pero también es verdad que las historias que más me han gustado siempre han sido no solo las torridas, sino las grotescas y las un poco esperpénticas. Entonces yo nunca he querido dejar eso de lado por el hecho de que a mí me gusta dibujar muñeco o regordete. O sea, para nada. Creo que también a veces esas cosas que en principio son justo lo que no me hace saber muy bien cómo vender mi obra, pues son creo justo la parte interesante. Sí, el contraste, ¿no? Es eso que no te esperas. Bueno, aunque luego en la portada también están los chicos abiertos, la podéis ver por aquí. Uno tiene un cúter, otro tiene un destornillador, están ahí, o sea, que con cara de malotes. Pero sí. Está chulo el contraste ese. Bueno, la historia comienza con un chico observando una mariposa que poco después será desalada por otro de los protagonistas. O sea, prácticamente cinco servilletas después, el seño de mariposa dura poco. Y ahí es cuando llega la decapitación del paso de Semana Santa. Y es curioso, bueno, cómo se produce esta decapitación. Es curioso, ¿no? Porque es al cuento de una disputa de dos de los costaleros, ya que uno acusa a otro de haberse roceteado y haberse empalmado contra su trasero. Bueno, empezamos ya también fuerte, no solo por que se caiga la imagen y se le acaba rompiendo la cabeza, sino el motivo por el que acaban echándola abajo, ¿no? Y ahí pues todo comienza a venirse abajo, como la imagen de perder la cabeza, como la estatua. Y vamos recorriendo con cada uno de los jóvenes en los que se centra el cómic, es un grupo de chicos y una chica. Un viaje de autodescubrimientos en algunos casos y de autoafirmación en otros. Bregando contra un entorno cerrado y opresivo a golpes de costumbres y de religión, y de unos adultos que se muestran de forma difusa. No lo he verificado, pero creo que sí que es ciertamente que no se muestra ninguna cara de ningún adulto. Siempre están ahí como, o se ven desde arriba y no llega, o sea, y se corta antes de llegar a la cara, o están en el fondo de una forma muy difusa. Sí, eso para mí era súper importante, no mostrar ningún adulto, porque siento que eso lo refuerza más, a pesar de ser un cómic que activamente habla sobre un entorno religioso. Siento que nunca se muestra directamente la violencia que se ejerce, o sea, que ejercen las expectativas ni de la religión ni de los adultos. Creo que sí que sirve para escenificar ese sentimiento, ¿no? Pero que realmente muchas de las expectativas que tienen todos los personajes, igual que las que tenemos nosotros, o que, o las que siento que tengo personalmente, son más lo que tú imaginas que la gente quiere. O sea, el padre de nadie le dijo nunca a ninguno de esos chavales, quiero que hagas esto, pero se entiende que tú sabes lo que ellos esperan de ti, y entiendes cómo son sin que nunca se ejerce como ese acto en el que veas que es lo que quiere tu padre, o que importe realmente lo que sientan los padres de ellos, no va a implicar que ellos vivan acorde a eso. No sé si me he explicado bien con esto, pero no es relevante. Es que la imposición nunca llega a ser directa ni por parte de los alumnos, de los padres, de los adultos, o de, yo que sé, de la iglesia directamente, ¿no? Cada uno asume el rol que supone que tiene que asumir y sigue el papel que ha guionizado, pero nadie en realidad le ha dado esas cirestrices, ¿no? Y no llegan a cuestionárselo de un poco demasiado. Y al final es curioso porque es como que una sociedad que les está oprimiendo, pero no vemos realmente cómo es una cosa que está como en el ambiente, y al final son casi ellos mismos los que más reafirman esa presión que viven, que han interiorizado, ¿no? Claro. Siento que esas pequeñas cosas, no ridículas, pero ridículas de la adolescencia, yo en la historia también un poco se gestó cuando yo, o sea, yo desde que tenía como 17 años, a los 18 empecé a presentar las editoriales. Como que siento ahora cosas que, mirando al pasado, siento que eran muy producto de mi experiencia como chaval. La forma en la que las expectativas y cómo te relacionas con ellas es súper visceral y extraña, y eso yo mantengo que, a pesar de estar en un contexto religioso, no va sobre religión, ni va sobre qué quieren de ti tus padres, no va de eso. Siento que va de tesituras más metafísicas, extrañas, como de sentimientos más crudos que de realidad de denuncia social. Sí que eso es que no es tanto lo que podría ser incluso más típico, incluso más fácil de lo que les están metiendo en la cabeza, sino que ellos ya me junge el cacao mental que tienen y también cómo es la ida y vuelta de cómo ellos creen, ellos actúan como creen que quieren que actúe, pero tampoco nadie se lo ha dicho ni se los ha reprosado en un momento. Ese momento también, esas edades en las que te montas tu película y sin confirmarlo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Sí, exacto. Y al final le estás metiendo la pata, pero claro. Pues sí que, de hecho es que se nota mucho eso, ¿no? Aunque yo creo que eso sí que lo has metido bien, que realmente es algo que ellos, como ellos lo ven, aunque no queda claro que alguien se lo haya hecho bien así. Bueno, y salvo quizás un par de personajes con el que el protagonista va accionando, que aparentemente son como más libres y en parte de una forma un poco antagónica, porque ellos también se ven, y ellos también de todas formas, aunque sean un poquito más libres, me estoy refiriendo, bueno, por decirlo, los nombres son Dennis y Christian. ¿Christian? Sí. Que, bueno, aunque aparentemente, según cuando llegan, parece que están como un poquito más fuera de todo ese rollo del resto del pueblo, pero también están sometidos a muros internos a cuenta de la percepción que tienen de ellos mismos y de lo que ellos creen que la gente piensa sobre ellos y de que cómo tienen que actuar. Al final, también están cayendo en ese mismo juego. Claro, yo creo que todos tienen el mismo problema, solo que de formas distintas siento que la mariposa y en general todo el recorrido es como un ansia, un ansia de libertad, de alguna manera, que sí, que siento que todos tienen el mismo, un poco los mismos problemillas, significados distintos. Sí, son como diferentes formas de reaccionar a la misma opresión o al mismo cago mental, que es ese batiburrillo que tienen. Además, en la edad, en la adolescencia, bueno, no sé si se dice en edad, bueno, sí se dice que a lo mejor el protagonista que sí que no tiene edad para conducir, o sea que entendemos que por lo menos tendrá 17, pero vamos, que sí que están en esas edades, 16, 17. Bueno, aprovecho, y es que es curioso, está bien, porque a la casualidad de que el, te lo reseñé en la cara anterior, fue con David Payas y su novela El plumas, que trataba temas similares, pero justo para, en edades un poquito anteriores, entre pues eso, 12, 13, entonces como continuación de temática parece que lo hayamos hecho a posta, pero no, ha sido completamente casual. Y es eso, ¿no? Que al final es más una lucha interna en la que manifiestan todos los personajes a través de actos de rebeldía externa. Tampoco resulta muy revolucionada cara al pueblo como el hecho de darse cuenta de que, oye, pues podían hacerlo, ¿no? Es más una rebelión hacia sus propios bloqueos mentales o sus propios límites. Llegan un momento en que se dan cuenta de que sí, pues de que podían hacerlo, de que podían ser ellos mismos. Y aunque en todos los casos la liberación no es satisfactoria de algunos personajes que lo pasan peor que otros, está claro, nadie dijo que fuera fácil salir de la caverna. Luego es curioso porque también la reacción del pueblo yo creo que no es la que ninguno de ellos espera. En algunos casos les da igual. Y no se acaba el mundo, ¿no? Yo creo que ahí también refleja bien esa idea de esas edades de que parece que, como se enteren de esto, pues se acaba el mundo y yo no sé qué hacer con mi vida. Y luego pasa y pues no pasa tampoco tanto. Ya, si te refieres sobre todo al tema de la homofobia y tal, yo siento que es un tema que se trata de forma... pues se trata mejor y peor en la literatura, pero siento que normalmente va ligada como algo que a mí no me gusta leer o que siento que es muy complicado escenificar de forma que no sea terrible. Y es verdad que en este libro, pues, eso hay como, pues, acto de violencia homófoba, pero siento que me gustaría pensar que al final no se trata como de forma insensible a pesar de esa escena como explícita. O sea, para mí era importante sobre todo, creo que yo no escribiré nunca más una escena de violencia así porque genuinamente no me gusta. Entonces creo que era importante como, pues, para los conflictos internos de los personajes, pero me gustaría pensar que al final del libro nadie dice, soy gay y todo es terrible. O sea, me gustaría pensar que no es un libro pesimista en ese aspecto, en el aspecto de la, pues, crítica social real. O sea... No, yo creo, bueno, aquí también una cosa que por lo menos yo no he visto mucho es que es un entorno rural que también es diferente a un entorno más urbano y, claro, al final es un sitio donde todos se conocen y todos como más cercanos. Entonces también eso también te ayuda a ese ambiente que tú generas, ¿no? De qué pensarán todos porque en un sitio donde todos se conocen, pues, parece que esas relaciones son como más fuertes y esas opresiones a veces autoimpuestas son como más, están más a flor de pie, ¿no? En una ciudad siempre te puedes ir a un bar donde nadie te conoce y hacer lo que quieras. Bueno, tampoco entro yo mucho en detalle por temor de spoiler, pero si tú ves que se puede destripar alguna parte, por ejemplo, como has dicho, lo de agresión. Ah, bueno, claro, ocurre casi al principio. Acurre casi al principio, sí, bueno, pues, lo que he contado al principio, ¿no? El chico que, pues, tiene una erección llevando el paso de la Virgen con el que tiene delante, pues, en unas escenas más adelante, prácticamente al principio igual, este con sus amigos van a pegarle al otro por marica y van a pegarle. Y pasa una cosa muy curiosa durante la pelea y es que mientras le está pegando, pues, el otro chico también tiene de nuevo una erección y el que le está pegando reacciona de una forma un poco extraña. Yo creo que ahí también el... Yo creo que lo que más le extraña es el sentirte un poco, el sentirse también un poco deseado es lo que más le vuela a la cabeza, ¿no? Él... Ah, y se me ha ido el nombre. Ay. ¿Esta es Abel? El protagonista. Abel era el... Sí, el... El protagonista. El chaval que... Ah, el protagonista es Frank. El protagonista es Frank y el que le da la paliza, creo recordar que era Abel. Abel, sí. Entonces, yo creo que se queda pillado, o sea, y yo creo que ahí se ve una parte muy literal de lo que sería la homofobia, ¿no? Porque realmente sí que tiene miedo a reconocerlo, a sentirse deseado por otro hombre, en este caso, por otro chico, y que eso le gusta. Porque al fin y al cabo se está sintiendo querido, ¿no? Porque también... Sí que se ve también en muchos de los personajes de esta historia que están como muy solos y muy faltos de cariño todos, la mayoría. Sí, total. Y de hecho, incluso el protagonista que puede parecer que está más perdido, al final, yo creo que es el que está más centradito. Ya, sí, siento que... No sé si es porque viene fuera del pueblo, es forastero, y bueno, pues sí que le cuesta un poco integrarse y tal, pero parece que es el que está un poquito más centrado, ¿no? Que todos los que están en el pueblo están también bastante tocadetes. Claro, como que él se encuentra, o sea, siento que es como una realidad nueva que aparentemente no tiene mucho sentido, que de nuevo es como todo el ridículo de este hervidero de hormonas y de descubrir un mundo más adulto, como que ese choque, yo siento que Frank en todo momento lo entiende como ridículo, pero al final es lo que vives y es lo que tienes que navegar, o sea, no puedes evitar encontrarse en esa vorágine de personajes con cosas locas, o sea, no puedes evitarlo y al final lo acabas navegando, pero siento que él en cualquier caso sabe que esto no hay por dónde cogerlo. Igual un poco que Julia, yo creo, la chica, yo siento que son personajes a los que más cariño le tengo. Siento, por ejemplo, que es la que tiene más problemas de verdad y siento que dentro de toda esta sensación de desperpento es la única que tiene una reflexión más real, como un poco esa figura de la chica que sabe que todo esto es loco y es consecuente y un poco está más cuerda también, a pesar de sufrir mucho. Sí que es verdad que parece, pero también yo creo que también es la que más sufre, porque parece que es ser la más consciente de lo que está pasando y aún así sigue actuando de la forma que no quiere, que le está llegando a un punto que ella se harta y dice que hasta aquí, ¿no? Pero también yo creo que también es la que peor lo pasa porque es como que la más consciente de todo desde el inicio. Y va intentando, hay varios momentos en los que ella va intentando ir por otro camino, pero es que no le dejan ir y no puede ser, no puede ser, ya lo intenta y no le dejan y es como que ya, mira, ya está, se acabó. ¿A qué os quedáis? Tiene pinta de que Julia se marcha de por otro breve. Sí, claro. Nunca he pensado en los solitarios, que son los personajes. O sea, parece raro, pero no, nunca había, me había planteado tan seriamente que son narrativas donde la gente está muy sola. O sea, y lo que conllevas, sí. Claro, es que eso es, porque, y bueno, es que es eso, porque tienen todos sus grupitos de amigos, el, bueno, el chico este, el agresor, tiene su grupo del coro de la iglesia y hay como mucha vida en comunidad, pero es esa soledad doblemente dura, ¿no? De que es que estás con mucha gente, que parece que tienes muchas cosas en común, pero están todos muy perdidos, realmente. Claro. Total. Y bueno, volviendo un poquito, todo esto, como ya he dicho, de una forma muy fluida en los narrativos, pero también lleno de muchos detalles que va mostrando la evolución en todos los aspectos de la obra. Y aquí a lo mejor estoy sobre analizando un poco, tú ya si ves que me paro. Desde los nombres de los personajes, y aquí yo creo que es donde más me he flipado, no sé si tú le das la importancia, pero yo creo que están elegidos de forma simbólica, casi todos ellos. Sí. Bien, me alegro. ¿Por qué besos? Es que los voy muy bien elegidos, tanto por la connotación bíblica que tienen algunos de ellos, como por el parecido sonoro con otros nombres. Y si me dejas de estripo y si no, no. Pero, por ejemplo, he hecho que... Por ejemplo, he hecho que lo vi cuando Denis y Cristian, yo los vi que eran el diablo y Cristo en este entorno, ¿no? Era como el que le quiere llevar hacia la perdición y el que le quiere salvar y hacer un poquito más libre. Aunque todos tienen su cosa, ¿no? Pero esa similitud sonora... Yo me fui ahí y luego pues eso, Isaac, que es el sacrificado por el padre, también le pega muchísimo. Abel también, que es el asesinado por el hermano, pero se supone que era el favorito también y todo este rollo. Yo es que hay mucho simbolismo ahí jugando. El que no pilla es el de Julia. No, el de Julia realmente... Hubo, yo creo, un... Hubo algo detrás, solo que ahora mismo no recuerdo. De nuevo, tengo este proyecto desde hace mucho y mucho tiempo. Y Julia simplemente siento que siempre fue Julia y no recuerdo exactamente en qué momento... Me fui a Julio, me fui al verano y me fui a la luz. Porque también es la que... Eso, como es la que es más cuerda, ¿no? Como un poco la más luminosa de todo dentro de esa vorágine. No sé si va por ahí también la cosa, pero bueno, ya es que ya me busé y digo, espérate, te estás flipando tú solo. Esto, a lo mejor, no tiene nada que... No, pero también es verdad que Julia la siento... Me alegra de que sí, que estoy bien a mi lado. Y luego también el color, que aquí ya como dibujante subo que aquí seguramente sí, ¿no? Que tienes como una segunda herramienta narrativa a través de los tonos que vas asignando, que al principio incluso parece que los fondos, como que has puesto colores de... Un poco aleatoriamente, que a veces tenía verde y has puesto el fondo verde, o tengo... Porque aparte es el mismo fondo, en el mismo sitio como cambio de color, pero yo creo que se van reiterando un poco en cuanto a personajes y en cuanto a emociones, ¿no? El rosa, el verde, los amarillos, los lilas, los azules. No parecen casuales. Sí, no tantas emociones. Claro, o sea, no tantas emociones. Es verdad que me gusta mucho el concepto del pueblito donde todo es blanco, porque el blanco realmente refleja la luz y en el cómic no hay blanco nunca. O sea, el pueblo, las casas, a pesar de que se entiende que son blancas, nunca son blancas. Si te fijas, no hay blanco. O sea, son un poco moldeadas por la luz del sol. Sí, están como reflejando otro color siempre. Claro. De hecho, un amigo andaluz me dijo... Oh, no, el croma. Me dijo eso que es como antes del amanecer, o muy... O sea, muy poquito después del amanecer, que el cielo es como frío y esas caminatas donde el aire te duelen los pulmones porque está muy frío. Entonces, las casas también son azulitas y verdes. Es un amigo que vive en Andalucía. Me dijo que le gustaba mucho el color que generalmente se sentía su pueblo y para mí eso fue súper especial. Entonces, no siento que vaya tanto por los... Uy, perdón, dime. No, no, perdón. Que siento que no va tanto por las emociones de los personajes, sino que hay X colores que tienen, pues... Que van ligados a algo. Por ejemplo, el... O sea, primero que cada personaje tiene un poco sus colorcitos que son, por ejemplo, para Isaac, el azul y el marrón. Para los personajes y las iglesias... O sea, para, por ejemplo, Abel y su chaquetita del coro. Igual que la iglesia, es siempre violeta. Es un color que siento muy... Sí, que siento muy místico. Es como... Luego Julia, pues tiene... También como que no hay blanco, pero sí hay un tono que uso, que es como un blanco roto, amarillo muy clarito. Que sí uso, por ejemplo, para cuando... Por ejemplo, Julia lleva una... Julia su color es como el amarillo. Es el único personaje así que tiene esta relación con el amarillo. Que a veces usa Denise, pero Julia es como que todas sus escenas donde... Genuinamente... O sea, está a punto de tocar la libertad. Esas escenas siempre son amarillas, porque es como el color que le gusta. Sí, definitivamente Julia la gusta. Claro. Pero luego, por ejemplo, vuelve al blanco, cuando... Cuando tiene que irse de procesión y tal. O sea, ella usa blanco y siento que cuando la sacas del amarillo se ve muy claramente que no es el color en el que está cómoda. Y es verdad que es un color que simboliza la pureza, pero ella no le va... Y luego, pues es verdad también, por ejemplo, que los chicos como Frank y Cristian son los únicos que llevan así como camisetas negras, que son como así unos oscuros. Y entre ellos siento que les hace un poco cercano. Además de que, bueno, Cristian tiene todo el color verde, que es la gasolinerita. O sea, el verde y el rosa son como la gasolinera. Y cuando él sale de la gasolinera lleva una camiseta negra. Entonces, como que siento que es un poco sacarles de su entorno habitual. Por eso, a Julia del Amarillo, a la gasolinera... Como el espacio en el que él trabaja en la gasolinera, pero genuinamente... O sea, estoy mucho con él genuinamente. Cuando sales una persona distinta, igual que Abel, que cuando no lleva la chaqueta de... La chaqueta violeta de la iglesia con su camisa blanca debajo. En plan, cuando se la quita siento que es impactante visualmente porque se le asocia mucho al violeta. Y en las últimas escenas pues ya no la lleva. Sí, bueno, al final hacen un cambio tanto de colores como de forma de vestir. Cuando ya han hecho los personajes el cambio, ¿no? Lo manifiestan. Tú con el color, ellos con la forma de vestir. Bueno, hay un detalle curioso con los calcetines. Y de mucha gracia, ¿no? Que uno de los personajes... Bueno, esto a lo mejor sí que es un poco spoiler, pero bueno, es un poco chiste. Te dice que, bueno, que comenta algo así de que el mundo es civilizado porque llegamos calcetines o que sin calcetines no habría civilización o una cosa así. Y al final, cuando ya su personaje ha evolucionado y rompe, hace un primer plano de... Guillermo hace un primer plano de los tobillos y va sin calcetines. Como que lo ha superado. Te has quitado las tonterías. Sí, para mí la ropita era importante en esos aspectos como del color y la forma. O sea, yo sí soy muy loco de estas cosas, del simbolismo. Como que no espero que nadie pues lo lea así, pero sí que siento que de forma subconsciente es eso, que el Abel sin su chaqueta violeta es raro. O el Christian que no va de verde. Siento que a lo mejor no se identifica, pero sí que hay hay un algo que tú dices... Se nota que algo cambiado. Claro, claro. Sí, genera algún lenguaje con el color final. Total, sin su chaqueta que también es la chaqueta de Frank que es violeta como la iglesia. Pero él no es... O sea, como que cuando se la quita también es como que quiere volver a ella y lo que usa es un jersey que también es como violetilla pero que no es su chaqueta. Entonces, siento que se crean pues estas asociaciones que sí son muy potentes ya respecto no es como el bien y el mal pero es como la iglesia es violeta y la libertad es amarilla y a veces la iglesia es amarilla y violeta. No sé. Sí, según el personaje y según el cuadro. Así que a veces cambia según el personaje aunque esté en el mismo escenario cambia los tonos porque cambia el personaje. Y luego también también vi que cambiaba un poco el trazo que al principio era como las niñas más gruesas y al seccional eran más finas. Están como más defidinas y no sé si esto tiene que ver con la personalidad de la cuadrilla que también están como más hechos al final del viaje que las personalidades de la cuadrilla de este viaje donde todo va a cambiar para que en realidad tampoco cambia lo que es el pueblo en sí tampoco va a cambiar mucho pero bueno por lo menos los personajes sí que evolucionan y yo no sé si también ese detalle del trazo tiene que ver por ahí. Qué va, qué va. Eso fue que pasé un año trabajando y claro pulí así la línea y porque yo a mí me me resulta monótono hacerme todo el dibujo toda la línea todo el color entonces yo iba haciéndolo por capítulos y así pues me daba también un poco pues me daba espacio para que si digo este guión no me gusta exactamente lo puedo cambiar porque aún no lo he dibujado hubieron cosas como que se pudieron casi al final porque siento que para mí lo más importante en un librito es disfrutar haciéndolo y yo quería disfrutar al máximo haciéndome mi escenita que yo consideraba importante o sea no sé como que para mí también era como que acababa una escena nueva y es como que el episodio de mi telenovela nueva favorita había salido y había uno nuevo y yo lo leía y yo wow pero era el cómic entonces claro las primeras páginas son justo las que había hecho yo las presenté como para el dosier del proyecto porque claro yo empecé el librito y yo como te cuento llevaba muchos años con la cosa o sea yo estaba en plan este bebé tiene que salir porque tiene que salir porque es que he pasado tantos años con esto si no me lo publican me lo saco yo no tengo ningún drama rollo pero para ir yo voy a parir entonces claro me hice las páginitas del dosier que son como la procesión y la escena de la iglesia perdón de la gasolinera que se nota yo creo que son un poco páginas más viejitas y lo mandé y luego yo seguía haciendo páginas hasta que luego me dijeron que sí ya pues las metí todas y claro creo que lo que hace mucha gente y lo que podría haber hecho yo hubiera sido rehacerla pero claro yo mi Guillermo del pasado ha currado esto se ha currado esto mucho yo no le voy a no voy a borrar su existencia ah pues también ha sido bueno tampoco no sé a lo mejor no estaba tan metido que no me di cuenta pero sí que me di cuenta de que hacia el final el trazo era como las líneas eran como más finas pero si eso fue total porque sentí que lo había pulido más y como que también cambió un poco el estilo siento que ahora si lo hubiera dibujado hubiera sido un poco distinto porque es eso que aprendí mucho dibujando entonces siento que fue a mejor claro pues mira yo me he montado la película de que era por eso porque al final estaban como estos ellos mismos estaban más atrasados más gruesos y que se iban refinando oye también si lo quieres usar como te oye pero está bien no claro si a mí me gusta que la gente me cuente lo que opina en ese sentido porque siento que cada persona saca unas cosas que yo a veces ni había pensado a veces la gente está como buah pero pero Abel es súper malo ¿no? Abel es como el antagonista principal de este cómic y yo si lo quieres pensar así yo no yo no lo sentí así para nada pero que a veces la gente como siento que se dejan cositas a veces un poco en el aire porque también siento que un libro pues también es muy partícipe quien lo lee o sea su experiencia no es solo un viaje que te doy yo o una montaña rusa que me he montado para que te montes sino que la gente es muy lista y la gente siento que también quiere aprender algo de sí mismo cuando lee entonces esas cositas han hecho que la gente haya sacado conclusiones que me cuenta y yo te juro que para mí nunca ha sido así pero me gusta me gusta mucho sí claro eso es como al final cada uno luego saca lo que quiere ver en los huecos que tú vas dejando sí lo que te iba a comentar cuando estabas hablando de las luces de los pueblos yo soy de pueblo chico de estos engalados y sí que es verdad aunque el pueblo sea por los blanco con mucha luz pero sí que es verdad que según esté el día las casas se vuelven en rojas amarillas naranjas azules grises los días de tormenta y tiene mucho tiene mucho contraste según claro claro sí sí la luz afecta mucho yo eso lo hablamos realmente cuando empezamos a hablar que yo no soy de pueblo realmente o sea yo nací yo vivo en el en el puerto nací en Gran Canaria entonces mis casas son mi casa está al lado del mar y son casitas que no son blancas que no tienen esta cosa pero justo por eso siento que yo cuando me hice mayor y vine a vivir a la península y yo vi o sea mi pareja es de un pueblo mi pareja es de ese pueblo mi pareja es de ese pueblo y yo cuando fui tenemos el pueblo localizado pero total o sea yo como que hay cosas que a lo mejor la gente pasa por alto porque es de allí pero a mí me impresionó mucho muchísimo la luz el sol el entorno como cambia o sea para mí es súper mágico como la luz juega con la arquitectura y como la arquitectura es parte también de la montaña o sea como que para mí es súper lugar espiritual loco sí porque bueno en el cómic no se especifica eso podría ser un punto negativo oye no se dice ni ni en qué época es ni ni en qué lugar pero vamos yo creo que sí queda claro que es un pueblo del interior de la famosa España vaciada puede ser un pueblo castellano puede ser un pueblo andaluz puede ser un pueblo extremeño más o menos y que podría decirse que serían pues en los 80 como mucho primeros 90 pero yo diría más bien finales de los 80 en cuanto a sí en cuanto a fechas tampoco se especifica sí no pero es totalmente la intención creo yo de nunca nunca se sabe qué pueblo es ni dónde está el pueblo más cercano ni nada o sea siendo que eso también es importante para un poco la vibra de una atmósfera extraña creo que eso era importante el efecto burbuja no sé por qué es curioso porque sí que hay un pueblo hay una montaña y tal hay una gasolinera y se supone que bueno pues hay una gasolinera y una carretera que ir a algún sitio pero no hay ninguna referencia ni pues ni de la capital ni de otro pueblo cercano está todo como muy encasulado volviendo un poco a lo que hablamos al principio toda esa presión de los adultos de la iglesia del pueblo de la comunidad pues eso lo hacen tú un poquito más porque tampoco parece que puedan ir parece que no haya ningún otro sitio donde ir te puedo preguntar de qué pueblo eres o la gente te buscará en google y te mandará cosas a tu casa no bueno yo estoy viviendo en Madrid no estoy en el pueblo yo estoy viviendo en Madrid yo estoy en un pueblecito pequeño de Badajoz que se llama Zurbarán es un pueblo de regadío de agricultores y tal pero vamos yo estoy viviendo en Madrid y bueno y si me buscan ponen a que me busquen ¿qué hacemos? o sea alguien se quiere marcar un willing increíble de hacerlo pero sobre todo y bueno y eso contigo que aunque no das aunque no das bueno yo claro yo también era mi época y mi entorno de aquella época era el pueblo entonces pues sí que he reconocido más o menos la época pero no sé supongo que bueno pues obviamente no hay móviles que te estropearía mucho la trama no hay internet te viene moviendo sí de hecho en general no me gustan mucho las historias ya no ubicadas como en un tiempo presente sino que no me gusta mucho cuando la tecnología es parte de la narrativa es como que no me gusta dibujar el móvil de alguien no o sea también hay una cámara y usan pues VHS super 8 claro claro que yo siento que en esa época pues ya también un poco ya pasada pero es una cámara antigua también como que se habla de que pues era de su padre entonces siendo que esas cosas son un poco más encantadoras que que estos niños estuvieran móviles porque eso ya sería demasiado no hubiera sido otra historia no sobre todo porque claro claro también es cierto que hablando de la parte de autodescubrimiento y de despertar sexual aquí pues tienen pues tienen lo que ellos viven internamente y lo poquito que pueden ver tienen esto es un pequeño spoiler pero bueno las revistas por no de la gasolinera y bueno y Cristian pues que se hace de películas en la ciudad cuando va pero la mayoría de los chicos del pueblo no tienen nada entonces obviamente esa historia las trasladas a un entorno actual donde tienes internet y que es que es así pero los niños están viendo porno ya con 10 años te destroza la trama claro sería tu historia sí realmente total total así que siento que es una buena época para o sea es verdad que yo no viví mi infancia a finales de los 80 pero sí tuve una infancia 2000 era donde yo no tenía ni móvil ni o sea tuve muy tarde entonces siento que es una buena época para desarrollar tu trama de descubrimiento personal sobre todo descubrimiento personal sin ayuda de nadie porque internet te abre puertas también claro claro pues sí al final también hay un poco eso que se los ve muy solos y muy perdidos porque claro tampoco tienen donde donde agarrarse y con el miedo de debido pues a todo lo que tienen por fuera de expresarse porque obviamente yo creo que todos ellos se creen bichos raros obviamente alguno incluso puede no sé si alguno lo dice explícitamente pero todos ellos saben que es que que no está bien y claro como de cara a la galería todos dan una buena imagen no es como que pues eso no lo podemos hacer un poco como como instagram todo el mundo sube sus mejores fotos a instagram como si la realidad fuera eso y eso pasa también en la vida real todo el mundo da su mejor cara pues claro el que sabe que no es así lo pasa mal y en realidad están todos igual pero sí bueno como tú decías al final al final hay una mariposa que surja el cielo y ahora sí que es libre en la imagen final que es muy bonita como cierra el libro aunque la escena del final también está muy bien tú tienes mucho me gusta dibujarla la verdad pero sí y que la novela acabó como que y también da esa sensación de a mí me da esa sensación de continuar bueno esto pues lo que decía antes un poco todos ellos han cambiado pero al final para el pueblo va a seguir más o menos igual no ha sido una locura no se ha acabado el mundo y la vida sigue que también creo que es importante ser consecuente con que pues puedes tener tu viaje personal pero es que a veces la gente no se adapta a tan gran escala o sea y es verdad por suerte que siento que muchos pueblos cambian gracias a que alguien ha salido del armario y es visible en esos entornos o sea esas cosas claro que pasan y están muy muy bien pero no puedes esperar que o sea no puedes esperar milagros a veces entonces siento que el cambio que haces tú mismo es lo que es un poco el milagro más grande que vas a tener probablemente y aparte una cosa que yo creo que también queda más o menos cara es que cada uno tiene que hacer su cambio que aquí nadie te va a hacer o sea eso es un trabajo que tiene que hacerse cada uno de hecho me ha hecho bueno gracias más resulta curioso que te dijeran que era como el superman o si es que es el más desgraciado el pobrecito cuando está como desesperado por agarrarse a Frank para que le haga el cambio ha estado siempre siguiendo a alguien y aquí está tan perdido que necesita seguir a alguien y cuando el otro le viene a decir gilipollas déjame en paz como que ya le acabo yo con mi vida entonces en ese aspecto yo creo que es un poco el que la afina como más perdido sí como que también me gusta mucho esta trama a mí Abel me cae muy bien me gusta mucho él y me gusta mucho su proceso y siendo que lo que realmente hace es idealizar ese cambio es idealizar a la persona que se lo puede dar y es idealizar que porque alguien tenga una erección mirándote pues no es que le guste o sea no te va a salvar entonces yo siento que él se crea una película súper propia de bueno de hecho la vemos la película que se monta en parte porque sé que hay un que se está imaginando a Frank en plan salvador claro y al final es eso los demás hacen el cambio por ello y el poquito que se quedó un poquito más rezagado pero bueno ya le llegará su momento y bueno por sacarle algo de punta porque pensad a ver que por darle un poquito más de caña a alguna cosa pensé en un pensé en un momento sobre todo justo cuando terminé de que se me hizo corte no sé si a lo mejor le hubiera venido alguna paginilla más pero es que luego tampoco porque como eso como tiene tanto detalle y es muy preciso a veces con una viñeta ya has reflejado un cambio ya has hecho algo tampoco creo que le haga falta más más extensión entonces tampoco me puedo o no pero yo sí he notado si me lo han dicho eh lo de que si va a tener segunda parte y yo creo que no va a tener segunda parte y sí que a lo mejor ya que era un libro que avanzaba o sea que siento que es ameno pero que avanza de forma así un poco reflexiva plan no lento pero como que es verdad que los procesos a lo mejor requieren pues más páginas sí que podría haberlas tenido pero bueno me quedo con que era mi primer librito largo y que la próxima vez que haga uno pues me saldrá mejor como que yo sí sí me lo han dicho la verdad yo creo que si hubieras metido más te hubiera quedado redundante a lo mejor no sé si bueno o un final muy cerrado lo que hubieras hecho pero yo creo que la cosa la cosa es que el final no es sí porque lo que sí también que consigues es eso que yo que sé yo creo que también a lo mejor te piden más páginas o te podemos pedir más páginas porque es muy fácil coger cualquiera de los personajes e imaginártelos en una situación diferente por ejemplo Isabel el día del ensayo del coro ya yo sí siento que se puede imaginar más ese tipo de cosas o eso Isabel dando una charla no sé qué o te puedes imaginar sobre todo esos personajes que están un poquito más un poquito más fuera aunque están bastante bien compensados en los tiempos pero sí que es fácil imaginarte diferentes situaciones a lo mejor por eso pero al final hubiera sido yo creo que ahondar un poquito más en lo mismo porque con los toques cada dos se ve bien el proceso de cada uno Sí, no pero que yo entiendo pero sentí también complicado no sé no sé qué pasó al final pero desde luego sí entiendo que los cambios de este tipo se ven a la larga o sea no es que como que yo quise mostrar un poco un cambio en pues desde un poco el clímax a uno a una semana y son cambios que son profundamente y que se materializan con la vida a lo largo del tiempo o sea yo en ese claro si es que es eso que no se ve eso el que estaba más centrado y el que también tiene un cambio pero se ve más centrado al final es el protagonista es Fran pero sí que se ve que a los otros todavía les va a quedar todavía el trabajo por hacer claro pero claro tenemos un protagonista o sea no nos vamos aquí pero yo creo que que queda bastante bien definido todo y bastante clarito y yo creo que ya poco más que añadir no sé si tú quieres agregar algo más que quieras comentar que no haya dicho sobre el libro en general o lo que te apetece nada eso que gracias por las palabras lindas del librín y que me no sé me ha llamado la atención que simplemente lo vieses de espalda y o sea lo vieses en la contraportada y y lo leyeras el contraste me parece guay sí y que que me ha gustado mucho también la reflexión de los colores es algo que sí me gusta hablar me gusta mucho muchísimo me gusta mucho el color y eso que me lo pasamos muy bien y que pues siento tu crítica como mi tierna siempre yo también sé que Madrid que eso que muchas gracias pues nada y los que estáis viendo ya sabéis Siembra está editado por Dbooks y está en todos lados o sea que si no lo encontráis lo buscáis por internet pero vamos que probablemente en tiendas de cómics en librería más generalista lo podáis encontrar y seguro si en tiendas de cómics siempre está bien que hacen gran labor porque se vendan se vendan librines dibujados por gente o sea siempre que se pueda comprar con una tienda de cómics lo haría la tienda de cómics de confianza sí o vuestra librería lo pedís y probablemente también lo traiga no hay problema o hay una curiosidad antes que has hablado que llevabas tiempo llevabas tiempo pensando y tal pero ¿cuánto tiempo has tardado en dibujarlo escribirlo pues el libro el libro completo como lo ha visto ahora ha sido un año de trabajo pero yo de nuevo soy se me va a mí mucho entonces yo hice o sea he hecho creo que no sé si tres dos si eres del proyecto o sea que lo escribí con la escaleta y tal lo volví a escribir con la escaleta y tal ya todo esto pues eso editoriales y tal y que la gente ¿dónde vas chaval? y luego lo volví como a reescribir entonces siento que ha sido un proceso súper lento también eso que era mi primer libro grande y no sabía muy bien cómo abordarlo pero sí que han sido yo creo que unos cinco o seis años de es verdad que ha sido un poco práctico ¿no? porque a lo mejor ahora te enfrentas a un librito y te lo un poco te lo gestiona me lo gestionaría mejor y yo creo que se puede gestionar mejor pero han sido pues cinco años a lo mejor de idea porque yo al final soy mucho de que me tiene que venir como que siento que la historia está ahí y yo la descubro no es que yo la cree sino que yo estoy un poco que me tiene así que tal entonces eso fueron unos cinco años de escribir de escaletas de reescribir tengo dos versiones del guión o sea yo me vuelvo loco entonces no siento que sea lo mejor o sea que para la edición X aniversario hay extras esos que vienen al final en muchos volúmenes conmemorativos que vienen al final los bocetitos las escaletas y todo ese rollo hay material extra para terrible terrible y encima me lo escribo súper cinematográfico nada de guión de cómic rollo sino que yo me lo escribo en prosa luego me lo paso a guión cinematográfico luego me hago el storyboard luego no me lo vuelvo a llevar a o sea o sea que tienes versión novela también claro hombre sí a mí eso a mí me gusta dibujar pero lo que me gusta sobre todo es escribir realmente entonces yo que sé hablaste también en el correo de que ojalá dibujar pues tus cositas yo creo que dibujar yo es que me da mucha envidia y no creo que la envidia que existiría buena yo es que no sé dibujar y me da mucha envidia la gente que dibuja pues yo creo eso que cuando lo que tienes que contar es genuino y está guay el dibujo es totalmente secundario o sea para mí el dibujo es la parte en la que yo estoy conmigo mismo y no me vuelvo loco también es verdad que hay gente que dibuja y pues quieres perfeccionar yo no soy perfeccionista yo quiero que las cosas sean producto de este momento X hasta este momento Guillermo año 17 a 23 pues yo me lo hago y luego ya está entonces eso luego toda esta preproducción ridícula acabó en un año de que yo ya tenía la escaleta final el guión final fue cuando me dijeron que venga que te lo publicamos entonces yo pasé todo el año dibujándolo y un poco reescribiendo lo que sentí necesario y tal pero fue un año de trabajo real de de dibujar y de estar en plan este libro me lo hago pero claro como trabajazo o sea que está muy aterrizado cuando ya te vas a poner más al producto final lo tienes super aterrizado ya claro pero eso no siento que sea representativo tampoco de la gente que hace cómics y no sé si yo lo haría así de nuevo porque es verdad que ahora quiero escribir otra cosa larga y me siento volver a estar loco así de y si este personaje es rojo y el otro es amarillo y voy a hacer toda esta novela que luego no voy a usar para nada o sea no esto tengo que quitarme pero lo disfruto mucho entonces sí que me gusta mucho este proceso de preproducción ridícula total pues seguro que está chulo el formato novela ojalá ojalá bueno pues nada oye al final nos hemos enrollado para la hora o sea que ya 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 se me ha ido toda la luz parece que estoy o sea estoy a oscura total está ir apagando a ver que es lo que he dicho esto es súper a gusto y lo que tiene te enrollas y no te das cuenta y además va a ir todo sin cortes espero que la gente llegue hasta el final ya dijimos al principio que compraran pues lo repito ahora que lo compréis si no ha quedado claro que lo compréis y que lo leéis que lo disfrutéis oye si no os da la pasta lo mejor pedirlo en una biblioteca que también se admiten muchas peticiones y no vamos a ser consumistas al 100% pero vamos que lo leáis en cuanto en cuanto podáis que seguro que os gusta y que os interese y que os dice cositas cada uno las que pille pues nada pues un gusto tenemos por aquí la vídeo la reseña de la cara de hoy y no sé que será lo próximo que vais en el canal espero que que os guste hasta luego y y y y y y y y y